Y me remonto a cuando me recibí de médico todos los adelantos tecnológicos o si mi viejo se la despierta y mira esto se muere otra vez porque es impresionante la cantidad de cosas que hay, increíble. Sí, y avanza muy rápido. Justamente vos mencionabas el caso del Parkinson que es uno de los que más se está estudiando porque el Parkinson en realidad el proceso degenerativo puede comenzar hasta dos décadas antes de que aparezcan síntomas visibles. Y eso que no es visible ni siquiera para nosotros mismos, los pequeños temblores o rigidez, es detectable por esta tecnología vestible. En inglés se llama wearables, pero podemos traducirlo como tecnología vestible. Que como decíamos, surge de la conjunción entre la miniaturización, los protocolos de comunicación y también la inteligencia artificial. Vos tenés ahí, acá que parece, viste, esto que tiene acá. Acá hay que apretarle esto para que se encienda. Este teléfono que es increíble. Es como si estuvieras... ¿Sabés qué me hace acordar a esto? Cuando hay una cámara, cuando estás en la cama de terapia intensiva que tenés 50 aparatitos colocados y nosotros monitorizamos todo. Esto te dice todo. Ah, claro. Es increíble. Se puede programar para una cantidad de funciones. Este en particular te mide los pasos o puede medirte brazadas si estás nadando. Pero hay otros, otros que se adaptan específicamente para detectar esos parámetros fisiológicos que son los que pueden anunciar que uno está desarrollando, por ejemplo, una de estas enfermedades degenerativas. Vos sabés que en los cardiólogos para nosotros es muy importante. Hay uno que está certificado, que es el Apple Watch, que es otra marca, en el cual, viste que hay una arritmia... Me voy a tomar un minuto, Marato, no me enojes. Pero hay una arritmia que, viste que el corazón hace tac, 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 tac. Las cámaras de arriba laten de una manera y me voy a poner acá, las latas de abajo laten de otra. Laten las de arriba, laten las de abajo. Laten las de arriba, laten las de abajo. De golpe, las de arriba empiezan a temblar y se llama fibrilación auricular. Estos aparatitos fantásticos nos permiten a los cardiólogos saber todo de tu corazón. Es increíble, increíble, impensable, ¿no? Impensable. Es realmente notable. Y como decía, estos trabajos, como el que mencionamos recién, empezaron a publicarse en revistas muy destacadas de la comunidad científica y muchos apuntan a esto, a poder detectar, como por ejemplo, en el caso del Parkinson, que es una enfermedad que todavía no tiene una cura, pero bueno, tratar de detectarla tempranamente para poder tomar medidas, hacer las modificaciones que sean necesarias. ¿Cómo se llama, que dijiste que es wireless? ¿Cómo es? Se llama wearables. Tecnología y ropa y salud vienen de la mano. Es increíble. Un tema muy lindo que va a dar mucho que hablar en el futuro, ¿no? Sí, porque se está avanzando muchísimo. Así como ahora tenemos estos relojes, que se podría hacer con el teléfono, pero claro, uno no lo tiene todo el tiempo encima. En cambio, el reloj, uno se lo pone y está midiendo continuamente sus parámetros vitales. Y así como se hace eso, se está trabajando en telas, por ejemplo, calcetines para bebés, para saber si los bebés están seguros, cómo se mueven. Hasta se puede medir también cuánto y cómo uno duerme. Vos mencionaste la apnea. Bueno, también hay dispositivos o el propio reloj que pueden medir cuántas horas dormís, cuánto te despertás, cómo es tu sueño, si es un sueño tranquilo o no. Así que cada vez más vamos a estar controlados y cuantificados al minuto. Espectacular. Te invito, Álvaro. Me acompañas a plantar aromáticas, ¿no? Aromáticas vamos a plantar ahora con Franco. Pero sí, sí, me encanta.